En el año 2013 se inauguró el Centro Cultural de Padre Las Casas, un lugar que durante todos estos años ha dado vida a diversos shows para la comunidad. Sin embargo, el desgaste propio de los años se ha dejado notar, situación que cambiará debido a la adjudicación de un millonario proyecto. Se lo adjudicó por más de 110 millones de pesos, que significa mejoramiento en la línea de construcción y mejoramiento, y Padre Las Casas específicamente es de mejoramiento del Centro Cultural. Contento porque era una sentida necesidad que tenía el Centro Cultural, porque requería de algunos mejoramientos y de algunas implementaciones del espacio, que hoy día es tan necesario, Padre Las Casas tiene una cartelera que está semana a semana trabajando en distintas áreas y está en movimiento, y por lo tanto requerimos de alguna forma ir mejorando lo que hoy día en el tiempo se va deteriorando. Diversas reparaciones que permitirán tener un mejor recinto para albergar a todas las personas que llegan día a día al Centro Cultural. Y esto significa mejorar más la calidad de donde se juntan nuestros vecinos a participar de la cultura de nuestra comuna y de nuestro país. Así que, muy agradecidos, son 110 millones que nos van a servir mucho, y esperamos dentro de los próximos ocho meses ya tener completamente ejecutado el proyecto, y mejorar sobre todo lo que es la techumbra de nuestro Centro Cultural. Las actividades en el Centro Cultural se realizarán solo hasta el 12 de enero para comenzar los primeros trabajos que debieran finalizar en febrero, para así, en el mes de marzo, poder retomar la cartelera de panoramas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!